¿Qué se va a chutar a la liguilla? Sí, tenemos tres partidos y vamos a salir a jugar con todo para estar ahí. ¿Y de pasar a la liguilla, cómo es para enfrentar a los del norte? ¿Están listos? Sí, estamos listos. Sabemos el equipo que tenemos y estamos trabajando muy bien. ¿No es poca ofensiva que tengan solo un centro delantero? ¿Un solo centro delantero no es poca ofensiva? ¿Tienen que ser dos? No, el equipo sabe el sistema que tenemos, sabemos a lo que jugamos y ahí se ha visto en el marcador que hemos estado presentes. ¿Cómo esperábamos el de mal? Un rival muy duro, la verdad que juega muy bien, pero tenemos que salir a jugar con todo y ahí por los trato. ¿En casa quedan dos partidos? ¿Puedo aprovechar? Sí, en casa tenemos que sacar los puntos y ahora que vienen a cerrar el torneo, pues cerrar de la mejor manera. Oye Marco, ¿está convenciendo el fútbol? Están consiguiendo resultados afortunadamente, pero futbolísticamente está el equipo para ser de los protagonistas en la liguilla. Sí, el equipo sabemos la calidad y la capacidad que tenemos y estamos trabajando para ello. Sabemos que era un partido con el grado, más contra Pumas y a las dos el día sabemos que era un partido difícil, pero el equipo nunca paró de luchar, nunca paró de jugar bien y hasta en los últimos minutos a los caídos. Paco, son 24 puntos los que tienen, están muy cerca de la liguilla. ¿Ustedes cómo se ven ya? No, nosotros vamos a seguir tratando de sumar, nosotros quedan tres partidos complicados, son tres finales y vamos a tratar de sacar los puntos posibles, los más que se puedan y tratar de llegar a la fiesta. Se ha ganado con lo justo en los últimos dos partidos, ¿ahí está Pachuca para competir en este cierre del campeonato? Sí, creo que Pachuca está para grandes cosas, pero complejo, partido por partido. Y creo que hemos venido haciendo las cosas bien, estamos veniendo jugando práctico, como sabemos, no nos complicamos y los jugadores que entienden el campeonato han hecho un gran trabajo. Creo que todo el equipo está bien y trabajando con una buena humildad. Encuentando una de las mejores ofensivas también en el torneo, va a ser un partido duro. Sí, sabemos que Morelia viene a campeonato, es un lugar complicado, grandes jugadores, está Saba, está Márquez, está Lugo, veniendo jugando muy bien, pero igual, creo que ellos se van a tener que preocupar con nosotros igual. Cuando bien tenemos una delantera complicada, creo que desde Cota hasta el delantero venimos jugando bien, presionando y tratando de jugar mejor. De ese impulso que todos los equipos necesitan, yo creo que es bueno, ¿no? Las victorias se empezaron a dar, a veces cuando no se daban preguntaban que por qué, ahora que se están dando, es importante, estamos tranquilos, la tomamos con calma, pero más que nada, ese ritmo que te da jugar todo los sábados, ganar, es importante para muy bueno, moral, muy anímico. Y bueno, estamos tranquilos, en lo futbolístico está muy bien el equipo, estamos haciendo las cosas de una mejor manera igual, estamos muy tranquilos. En lo futbolístico que ahora mencionas, está claro que Monterrey, Santos, Tigres son los que están marcando el ritmo en la liga, inclusive Morelia, ¿está lejos Pachuca del nivel que están mostrando los equipos del norte? No, 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 inclusive Pachuca está cerrando fuerte, ¿no? Y yo creo que le puede competir de tú a tú, al que sea, y bueno, también es así que el cierre que nos queda en los tres partidos es duro, y bueno, va a ser un buen puntapié para nosotros y entrar con la liga todo, que es lo que queremos, cumplir ese objetivo, y bueno, estos partidos te sirven para eso, para entrar bien en vanaditos y bueno, y ver de qué estamos hechos. ¿Cómo es jugarle a Morelia? Eso lo sabemos, ¿no? Cómo es Morelia, los jugadores que tiene, y yo creo que en nuestra casa tenemos que hacernos respetar, que se preocupen por nosotros más que preocuparnos por ellos, y bueno, esperamos un muy difícil, como lo ha venido haciendo. Y bueno, Pachuca tiene las armas necesarias para hacerle daño a Morelia y a quien sea. Con los resultados que se dio en esta jornada, que Atlas le empata a Morelia, Estudiantes hace lo mismo con Santos, y Querétaro le gana a Cruzul, cualquier cosa puede pasar hoy en día, ¿no? Exacto. El torneo es así, ¿no? El último le puede pegar al primero, el primero al último. El torneo mexicano es así, es muy parejo, es muy competitivo, y bueno, así que todo puede pasar, los resultados se pueden dar de cualquier forma y en lo que sea. En lo futbolístico debe ser un partido atractivo, ¿no? Ante monarcas. Sí, claro, Viste, Viste, somos dos equipos que proponen, que van al frente, que tienen jugadores importantes, y bueno, eso va a ser que sea un partido importante y bonito y para la gente, yo creo que va a ser los que van a salir ganando. Por el momento que viene a Morelia, es importante que el partido se juegue en casa, ¿no? Sí, 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 pero te repito, más allá que se juegue en casa, que tenemos que hacer, respetar esa localía y hacer que pese, tenemos que ser conscientes que tenemos que jugar adentro, como jugamos en Pachuca, como tenemos que jugar afuera, ¿no? Así como jugamos con Pumas, con Chotu y a más donde sea. Dale, está. Dale, está.